¡Suscríbete al canal! Después de ese boche que tú lo metiste, al padre en el aire, al father, perdón. Ponte más en el medio ahí, para que salga también por la cama. Pero, tengo entendido por la cual la razón por talento no bailó es la siguiente. Sí, dice la IMA. Pertenecemos al sindicato de trabajadores de Somos Latino VIP del Alto Manhattan y Dominican York TV. Tenemos entendido que estos dos jóvenes que están acá ahora, en pantalla, no, digamos, sustituidos, ya lo sabemos. Eso lo sabemos ya. Lo que pasa es que este programa se transmite también en Denver y Connecticut, ¿verdad? Y mucha parte también en Europa, en la República Dominicana, en todo. Ha llegado mi intentamiento de que no editan, nos sacan del show en Connecticut, no salimos. Claro que sí. Y eso es que no editan. No editan. Editado, editado. Es decir, no borran. Nosotros nada más salimos aquí los sábados porque no hay otro remedio. No le queda de otra. Pero cuando vamos a salir a otras ciudades, a otros canales de televisión, no editan. Solamente sale el padre y papito, me dijeron. Una aclaración, una aclaración. El chismoso es Fernando Garza, el hermano de este amigo. Nuestro abogado, Fernando Garza. Fernando Garza vio del aniversario, él vio la segunda parte, donde en verdad ustedes no salen. Porque en la segunda parte nada más salieron los artistas. ¿Tú no viniste? ¿Tú viniste al aniversario y tú no viniste? Negativo. Ah, porque tú no podías salir. Entonces, por talento tampoco podía salir porque todos los artistas fueron cantando en línea. Y la segunda parte nada más salieron cantantes. Por eso Fernando Garza no lo vio a usted. Oye, pero Fernando Garza... Ahora, claro, el show también se edita y hay sesiones que no pueden salir. Como la sesión de deporte. ¿Por qué no puede salir la sesión de deporte? Porque por talento está dando una información de ayer o de hace dos días. Claro que sí. Y el show va a salir una semana después allá. No, pero no fue Fernando. Fernando lo puso en Facebook eso. No, no, no. Nosotros estábamos el fin de semana pasado en Denver y Conérico. ¿Qué? El fin de semana, sí. Sí, el fin de semana pasado. Y varios de los fans se acercaron a por talento. Y varios de los fans me conocieron y dijeron, oh, mira, por talento. Ya tú no sales en el show, ¿qué pasó? ¿Te votaron? ¿Qué pasa? Ya tú no sales en el show, te votaron. Fue ni Ina, ni tú, ni sale. Oh, una sesión que no sale tampoco es la de Mili Malmedina, que está en el chat. ¿Por qué no sale? Porque la noticia de ella, porque ella la dio aquí, no se puede pasar una semana después porque ya es una noticia que caducó. ¿Se entiende eso? Fue un programa en vivo allá, entonces. Un programa en vivo. Exacto. Tíralo en vivo. En el cable. Para los tases. ¿Usted quiere unos chelitos de más? Que se los de verdad le hagan los tases como es. Jimmy Valerio se los puede sacar. Sí, Jimmy Valerio. Se los saca, los chelitos que usted necesita. En el 500 West de la 190 en el apartamento B. Por los lados de Astlan, por ahí. Sí, ahí mismo. Jimmy Valerio. ¿Quiere unos chelitos? Vayan de Jimmy Valerio. ¿Cuáles son los números de Jimmy Valerio? ¿Y dónde están los números de Jimmy Valerio? Dámelo papito, ¿tú lo sabes? No se lo sabe. No se lo sabe. Búscame los números de Jimmy Valerio para... Pero para sus tases, Jimmy Valerio. No, él no lo tiene, no. Él no lo tiene, no. Eso es papito. Así que ya lo saben. Para sus tases, su chelito y eso. Que allí le sacaron... No, lo engañan ahí. Vayan de Jimmy Valerio. Jimmy le saca más. Sí, le saca más. Le saca lo que usted no quiere que le saque, él se lo saca. Lo que otro no le puede sacar. Él se lo saca. Jimmy Valerio. No te vayas, quédate aquí y llamas tú a... No, quédate aquí, hombre. Quédate aquí. Pues sí, Fernando. ¿Para qué te llamas, Joven? Fernando Garza. Oye, oye, fue el público de Denver y con Eric. Se busca vivo o muerto. Fernando Garza va a estar dando tantas vueltas que él va a terminar aquí, así como está. Con todos los chismes que él tiene. Y tremendo camarógrafo. Es bueno, sí, es bueno. Para los juegos de los mes, Fernando, te necesito. Ese va a ser la cámara para jugar los juegos de los mes. Blanco o hermoso, ¿no? Como por talento, negro. Viejo. Gustivo. Calvo ya. Sí. Barrigón. Que no puedo bailar tampoco. No baila. Hoy fui a gimnasio, pero no a inscribirme. Tú pasaste por gimnasio. No, fui a cancelar gimnasio. Porque no lo uso. ¿Para qué lo estoy pagando? Bueno. Oye, Fadel, ¿qué es lo que viene? Supe que vienen nuevos integrantes para el show. Bueno, yo quiero saludar a la encantadora, Shirley Rosario, que está por ahí. Un aplauso a Shirley Rosario. Rosario. La queremos pasar por acá. Ella puede pasar hoy. Camino Rosario. Ven acá, Shirley. No importa. Aquí nadie está en condiciones. Ven acá. Nosotros quedamos menos condiciones. Si aparece una cámara, Julia. Bueno, sí está ahí. La cámara ha estado de lujo hoy. Ella es Shirley. Hola, Shirley. Julia está en Apple hoy. Hola. Shirley es lo nuevo que vamos a tener aquí en Salud. Como en dos semanas. El día 12 confirmado, Shirley está aquí con... ¿Saludando? Con Shirley. ¿Saludando? Con Shirley. ¿Saludando? Con Shirley. Así que ya lo saben. Gracias, Shirley, por estar aquí. Shirley vino a ver cómo el ambiente, cómo el bochincha aquí. Así que ya lo saben. Saludando con Shirley aquí. Y aparte de eso, el día 12, miren el show. Es decir, que no va a estar ni por talento ni yo. Miren el show. Ya se asegura que no estamos. Vamos a cortar las sesiones, los que vienen a hablar y a mandar saludos nada más. Las vamos a cortar dos minutos y así. Los teléfonos, no me lo hablo de Jimmy y Valerio. ¿Cuáles son? El 9, 17, 5... Ah, pero es que se ve claritico, se ve. Tú no ves nada. 5, 5, 7, 7, 3, 22. Ah, míralo tú. 19, 17, 5, 57, 73, 22. Y 3, 47, 2, 1, 29, 92, 04. Era para ver si tú estabas bien. Debe hablar y yo te lo hice. Está ciego. Estoy quedando todo. Está más ciego que yo ya. Ya lo sabes. Señores. Dime. ¿Cuándo? El 12 hay que mirar el show. El 12. Vean el programa del día 5. Miren el 5. Que el padre no va a estar aquí. Que el padre no va a estar aquí. Sea lo bueno que va a hacer show. El día, sí, el día 5 el padre no está aquí. Por eso, las nuevas sesiones llegan el día 12. Para que haya orden. Bueno, por tal vez no vamos a hacer lo que nos dé la gana la semana que viene. Tienen permiso para hacer lo que ustedes quieran. El show es por tal vez. Pero el día 12, celebramos el día de San Valentín aquí. Un día romántico. El día 12, un día romántico aquí. Vienen las sesiones nuevas también. Veo una sesión que es pura candela por ahí. El día 5 es un show solo para mujeres. Solo para mujeres. Chamata Moinan y yo. Oh, papito. Ah, papito, sí. Papito está también. Entonces, ¿qué más tiene, muchachos? Papito está pollito ahí. Ahí. ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! ¡Dame del pollito! Bueno, pues no me han saludo a mi prima. Prima. Un saludo a mi primita linda. ¿Cómo se llama la prima? Fjordi. ¿Fjordi? ¿Fjordi? Fjordi. Sí. Oh, Fjordi. Ah, apréndete. La prima que... Si la vi, la vi cuando pequeña y no me acuerdo. No, ni la viste pequeña. No, ni pequeña que no. No, no. ¿La muchacha nació aquí? No, no, no. Yo sí la vi pequeñita ella. Pequeñita no, bro. Más o menos. Bueno, pues... ¿En qué seguimos? No, no, no. Vamos con una pausa entonces. Y volvemos en breve. Vienen los chistes por ahí. Vienen los comentarios VIP. Esto no lo aguanta nadie ahí. ¿Quién sabe qué más? ¡Súbelo, súbelo! Lo dos viejos bailando. Lo dos viejos, lo dos viejos. Lo dos viejos. ¡Voy! ¡Atención!